Te quiero contar algo. Él es Rubén Giustiniani, un tipo honesto y transparente. Sus pares y colegas lo eligieron más de una vez el mejor senador. Comprometido, con trayectoria y coherencia. Te escucha. Él quiere lo mismo que vos. Justicia, honestidad y trabajo. En Rubén se puede confiar. Ya demostró que pudo y que puede. Giustiniani. Honestamente, el mejor.